como si vivieran su propia película, estos sujetos sin mascarillas y con pistolas en manos, se pasearon por las avenidas y parques de San Martín de Porres, haciendo disparos al aire. Y fueron los amigos de estos vándalos quienes difundieron estos videos y fotografías en las que exhiben hasta metralletas. La delincuencia intenta apoderarse de la calle Santa Clorinda, cuadra 9, en la urbanización Palau en el distrito de San Martín de Porres a punta de balazos. Los vecinos ya están hartos de los robos al paso por aquí y han colocado cámaras de seguridad en las puertas de sus casas. Eso ha sido en Navidad. Estaban cenando y escucho que disparan. Y Dios no sabe por cuando uno dispara. Saben lo que es un disparo, saben lo que es un cueto. Por acá nadie revienta cuetes. Porque por acá siempre escucho como yo hablo con unos vecinos, y por acá siempre ha sido este robo, más sobre todo en moto. Aquí hay una comisaría frente, por la Clínica Caetano, en la comisaría. Por acá, pues, seguridad, pésame la seguridad. Ah, que los días es peor, ¿verdad? Terrible. Sí. El día de aquí nuevo, al hacer aquí, firma. Pasan motos, con pistón y asaltan aquí. Terrible. El día de aquí nuevo, venezolano, motorizados, y ya no van al aire. Imagínese una bala perdida. ¿Qué es lo que pueden hacer? Siempre hay robos, más que todo motorizados. Vienen, o están así con el celular, y vienen, se los jalan. ¿Matan por un celular por acá? Se podría decir que sí. A mí me robaron acá, en la vuelta, en moto, taxi. Acudimos a la municipalidad de San Martín de Porres para solicitar respuestas y acciones frente a tanta violencia e inseguridad en las calles del distrito, pero no encontramos a las autoridades.